Para amarte, necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los daños son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejote ir, no soy lo dentro de ti Y aprende a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Un partido que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste en mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los cantos Despegaste a veces en dentro mis zapatos Para escapar los dos volando en medio Pero olvidaste una fina distrucción Porque aún no sé cómo vivir sin favor Y descubrí lo que significan las rosas Y me enseñaste a decir mentiras Y me miraste a dos años Para poder verte ahora No había cualas Y a reemplazar palabras por mi ganas Y fue por ti que escribí más las cien canciones Y hasta perdonándose mi vocación Y con las islas de mi forma te gustar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar trains sonidos Y de en la presa No no hacemos Un turno no Y de en la presa Y de en la presa Y de en la presa Tradu Eltern YНK Por eso Todas Chines Más Más Gracias por ver el video.